Gracias por... Gracias también el nombre para el cliente de la Controcesa del Cuatro Sí, ¿qué quiere comprar helado? Pañales, ¿no? Pañales, pañales ¿Cuántos pañales necesita? ¿Cuántos valen los pañales? Cuatro lucas Cuatro lucas, ya, vamos a ver Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, nueve, veinte, seguimos Veintiuno, veintidós, seis, veinticuatro, veinticinco, seguimos Veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, ya, trescientos para los pañales Chao, chiquititos Un saludo para todos los pañales, pero estoy vacunado porque me están esperando en caldera la asociación de... ¿Cuándo empieza ya definitivamente en la Construcción? Para no aprobar el permiso ambiental, tiene que... Muchas gracias